Estás con Femenina 102.5 es para vos. Está comprobado, no se puede vivir sin radio. Romanos 10.17 Así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo. Muy buenas tardes para todos, les saludamos desde Cadena Asder, y vamos a iniciar felicitando a las estaciones afiliadas a Asder, que en este mes de abril celebran su aniversario. Hoy es 22 de abril, Día Mundial de la Tierra, una fecha que nos llama a cuidar de los recursos que nos da la vida. Por supuesto, también en este mes de abril, uno de nuestros canales asociados está de aniversario, y hablamos de Canal 6. Así que muchas felicidades, Heriberto Márquez y Claudia Quevedo les saludamos, e iniciamos nuestro programa de inmediato. ¡Bienvenidos! Contribuye en la construcción de un mejor futuro, porque el progreso de El Salvador depende de todos. Haz tu parte, declara tu renta antes del 30 de abril. Ingresa a mh.gov.sd desde cualquier dispositivo. Es fácil, rápido y está disponible 24-7. Ministerio de Hacienda, Gobierno de El Salvador. La construcción de un mejor futuro para El Salvador depende de todos. Haz tu parte, declara tu renta antes del 30 de abril. Ministerio de Hacienda, Gobierno de El Salvador. La voz de la radio y la televisión en El Salvador presenta Nuestro Editorial Cuidemos la tierra en que vivirán nuestros hijos. El 22 de abril de cada año se celebra el Día de la Tierra y nuestras estaciones asociadas han estado informando sobre este tema a lo largo de sus transmisiones. El objetivo es reconocer que la tierra y sus ecosistemas son nuestro hogar y que todos debemos trabajar por alcanzar un equilibrio entre nuestras necesidades económicas y sociales con el cuidado del medio ambiente. Aunque el Día de Celebración es solo uno, el respeto por el planeta debe ser constante desde nuestra casa, desde nuestro centro de trabajo o nuestras comunidades. A nivel mundial se elige un tema especial para cada año y el lema para este es Invertir en nuestro planeta. En la Asociación Salvadoreña de Radiodifusores, ASDER, estamos haciendo nuestra parte al infundir mensajes a través de nuestras estaciones asociadas al analizar junto a expertos las mejores formas de cuidar el planeta. Celebremos juntos el Día de la Tierra cuidando todos los días los recursos que nos ofrece. Asociación Salvadoreña de Radiodifusores, ASDER. Hace Suiza te acompaña porque el camino es más seguro si te mueves con tu seguro de autos. Hace Suiza, a donde vayas, vamos contigo. Queridos amigos, después de escuchar nuestro mensaje editorial, vamos con la pregunta de hoy. ¿Cuál es el océano más profundo de la Tierra? Le vamos a dar opciones. Opción A, el océano Atlántico. Opción B, el océano Ártico. O puede ser la opción C, el océano Pacífico. Más adelante le tenemos la respuesta. La Escuela Salvadoreña de Locución, ESAL, te invita a su nuevo diplomado y certificación para locución de radio y televisión. Prepárate para el futuro de la mano de grandes profesionales, facilitadores de reconocida trayectoria. Tu momento ha llegado. ¡Certifícate! Inicio, sábado 11 de mayo. Modalidad presencial en turno matutino. Duración del curso, seis meses. Para más información, llama al teléfono 7860-3344 o escribe a nuestro correo electrónico. Asistencia.jr.esal.edu.sv El futuro te espera. ¡Inscríbete ya! ESAL cuenta con el respaldo de la Asociación Salvadoreña de Radiodifusores, ASDER. Como lo han estado informando todas nuestras estaciones asociadas, hoy es el Día Internacional de la Madre Tierra que se celebra todos los años, cada 22 de abril. Las Naciones Unidas reconocen que la tierra y sus ecosistemas son el hogar de la humanidad. De igual manera, están convencidas que, si queremos conseguir un justo equilibrio entre las necesidades económicas, sociales y ambientales de las generaciones presentes y futuras, es necesario promover la armonía con la naturaleza y la tierra. Por esto decidieron establecer el 22 de abril como Día Internacional de la Madre Tierra, designando para este año como lema oficial la frase Invertir en nuestro planeta. Recordemos que esta fecha se celebra desde el año 1970 con el objetivo de hacer conciencia a la humanidad sobre los problemas generados por la superpoblación, la contaminación, la conservación de la biodiversidad y otras preocupaciones ambientales. Por favor, amigos, aprovechemos esta fecha especial que nos da la oportunidad de educar a los más pequeños sobre los desafíos que afectan directamente nuestro bienestar y al de las futuras generaciones. Hoy sí, voy a acelerar a fondo para quitarle el parqueo al vecino. De todas formas, él siempre me lo quita. ¡Otra vez me quitó el parqueo! Vecino, le dejé espacio adelante para que pueda estacionarse. Gracias, vecino. Se nota que usted quiere compartir. Yo también le dejaré espacio. Cuando elegimos hacer el bien, no pasamos desapercibidos. Haz de notar, sé un salvadoreño que marca la diferencia. Esta es una campaña de Aster y esta estación de radio. Queridos amigos, este mes de abril es muy especial para los medios de comunicación en El Salvador y principalmente para su televisión. Y no es para menos, ya que hace 51 años nació Canal 6, primer canal de televisión en el país que transmitió su señal a colores. Por supuesto que el reconocimiento al siempre recordado Don Boris Zersky, quien fue un hombre visionario de grata recordación que luchó para alcanzar este éxito televisivo. Justamente, Canal 6 sigue innovando todos los días y compartiendo con su audiencia después de más de cinco décadas de formar parte de los hogares salvadoreños. Muchos tienen grandes recuerdos de los inicios de Canal 6 y guardan en su mente que una de sus cartas más fuertes ha sido la programación musical. La presentación de grandes programas musicales y de entretenimiento, grandes películas, series y, por supuesto, las siempre necesarias noticias. Felicidades a Canal 6, a su personal y a sus televidentes por estos 51 años de estar conectados con El Salvador. Vamos a una pausa y regresamos. Atención, trabajadores y trabajadoras de El Salvador. ¿Listos para hacer historia? La Unidad Sindical Salvadoreña te invita junto a tu familia y a todos los trabajadores comprometidos a unirte a la gran marcha por la construcción de un sindicalismo renovado, transparente y democrático. Este primero de mayo salgamos juntos desde el monumento a la constitución y hagamos escuchar nuestra voz. Este es un campo pagado. Amigos, ¿sabían que un huevo antiguo, puesto por un ave aproximadamente mil setecientos años, fue descubierto en Inglaterra tan bien preservado que sus contenidos aún se encuentran en su interior, moviéndose? Arqueólogos que analizan el espécimen de la era romana expresaron estar asombrados por sus contenidos. Este increíble óvulo podría ser el único descubrimiento de su tipo en el mundo, que ciertamente es el huevo entero más antiguo jamás encontrado de la época romana. Si bien se han excavado huevos más antiguos con contenidos intactos en otras partes del mundo, incluso algunos momificados en Egipto, esos especímenes fueron preservados intencionalmente para el futuro. Su cáscara ahora es tan frágil que no puede ser tocada ni siquiera expuesta al aire. Los científicos deben manipularlo con extremo cuidado. El descubrimiento del huevo fue anunciado por primera vez en el año 2019, pero no fue hasta hace poco que los conservadores escanearon el espécimen y se dieron cuenta de que sus contenidos no habían filtrado de su cáscara con el tiempo, como esperaban. Al descubrir los preciosos contenidos del único huevo superviviente, los investigadores lo transportaron al Museo de Historia Natural de Londres para un análisis más detallado. Despreocúpate de tu sitio web. Nosotros lo hacemos por ti. Nuestros planes de sitio web incluyen mantenimiento mensual y atención personalizada. Creativos de Internet. sei.com.sv No te deja en visto. Atención, mis amigos, a este alarmante dato, ya que la Organización Mundial de la Salud, OMS, estima que alrededor de 1.280 millones de adultos, entre 30 y 79 años, tienen elevados niveles de presión arterial. Mucho cuidado, no es de tomarlo a la ligera, ya que se trata de un problema que aumenta significativamente las probabilidades de muerte prematura. Pero tranquilos, ya que unos hábitos de vida saludables pueden ayudar a prevenir o controlar la hipertensión. Por ejemplo, la práctica regular de ejercicio físico y cuidar el tipo de dieta, la cual debe incluir ciertos alimentos y limitar o evitar otros. Un equipo de cardiólogos de China encontró una asociación entre el consumo de chocolate negro y la reducción del riesgo de hipertensión esencial. El objetivo de su estudio es averiguar si era posible que el consumo de chocolate amargo pudiera reducir la hipertensión esencial, ya que ha sido vinculada a una serie de enfermedades, desde accidentes cerebrovasculares hasta ataques cardíacos. Con el uso de este método, sobre perfiles genéticos de 64,945 personas de ascendencia europea, el equipo buscó asociaciones entre los beneficios para la salud del consumo de chocolate amargo y dolencias como insuficiencia cardíaca, derrames cerebrales, enfermedades coronarias e hipertensión esencial. Al analizar sus datos, los investigadores encontraron lo que describen como una asociación significativa entre el consumo regular de chocolate amargo y la reducción del riesgo de hipertensión, y cierta asociación entre el consumo de chocolate amargo y una disminución del riesgo de tromboembolismo venoso. Aunque no encontraron asociaciones entre el consumo de chocolate amargo y ninguna de las afecciones estudiadas, los especialistas opinan que sus hallazgos son suficientemente sólidos como para justificar nuevos estudios. Lo que buscan es determinar si el chocolate amargo y sus componentes podrían ser útiles para el tratamiento de la hipertensión esencial. En Avianca, tu tiempo vale oro, porque somos apasionados por cumplirle a los que confían en nosotros para llegar puntuales sin importar el país, la hora o el idioma. Bienvenidos a la aerolínea global número uno en puntualidad, reconocida por Sirium, la fuente de análisis de aviación más confiable del mundo. Avianca, el cielo es de todos. Miembros Star Alliance. Antes de despedirnos, vamos con la respuesta a la pregunta de hoy. ¿Cuál es el océano más profundo de la Tierra? Las opciones fueron estas. Opción A, Océano Atlántico. Opción B, Océano Ártico. O puede ser la opción C, el Océano Pacífico. La respuesta correcta es la opción C, el Océano Pacífico. La fosa de las Marianas, ubicada en el Océano Pacífico, a casi 11 kilómetros bajo el nivel del mar, supera incluso la altura del Everest. Alcanza una profundidad extrema de aproximadamente 10.929 metros y se formó debido al proceso de subducción de la placa tectónica del Pacífico bajo la placa de las Marianas. Con esto nos despedimos. Feliz inicio de semana para todos. Muchas gracias a usted que siempre se informa y se entretiene junto a la radio. Está comprobado, no se puede vivir sin radio. De camino al estadio. Demostrando apoyo por nuestra selección. 102.5 Femenina es para vos.